a esto ya buena gente este es mi primer vídeo soy juan pablo mañana vamos a vamos a hacer otro vídeo si le dan 15 likes al siguiente vídeo cuando tengo un poco más de suscriptores 20 likes y después cuando tengo harto suscriptores 15 mil likes ok chao gente chao